9 de la mañana con 30 minutos en punto estamos dando inicio a una nueva edición de coffee break por supuesto sean todos muy bienvenidos a nuestras pantallas aquí en canal 21 de televisión fin de semana largo para algunos pero para otros cierto con un quiebre porque estamos aquí en vivo y en directo entregándoles la mejor información y acompañándolos a esta hora de la mañana para que se informen por supuesto acerca de todo el acontecer local y nacional y hablando precisamente de eso vamos a comenzar leyendo la prensa la prensa local para ver qué es lo que nos consignan en sus titulares porque como todos saben ayer fue feriado cierto porque porque se celebró una masiva procesión de la virgen de la inmaculada concepción en quillón vamos a desarrollar un poco el tema porque yo les quiero contar que la tradicional fiesta que cada 8 de diciembre se celebra la iglesia católica y que este 2016 al igual que en años anteriores centró la clausura del mes de maría en quillón fue una muestra más del fervor que se mantuvo vivo en la diócesis de chillán así quedó de manifiesto durante la mañana de este jueves en la sede parroquial luego que el obispo de chillán carlos pelegrín encabezar a la misa de celebración de la fiesta patronal de la inmaculada concepción de quillón ante centenares de fieles pertenecientes a la comunidad parroquial tras la eucaristía concertada con el párrogo de quillón el padre francisco jiménez el pastor diosesano destacó que es una instancia para compartir con muchos hermanos que viven de sectores rurales en el contexto de lo que nuestra cultura nos dice pese al calor del mediodía fueron extensas columnas de personas entre las 16 comunidades rurales que pertenecen a la parroquia como también los clubes de huasos los que circularon en procesión por las calles céntricas de la comuna turística junto a la imagen de la virgen marcando la presencia de la cultura campesina que envuelve a este sector del valle del itata en nube por su parte el párroco de quillón se mostró estar doblemente feliz por esta tradicional fiesta que pudimos concluir en un compartir en la laguna vendaño y que mejor que contar con nuestro templo que ya muestra importantes avances en reconstrucción ya tiene una fachada más hermosa y que permite acoger a nuestros fieles subrayos sin embargo no sólo que yo me estuvo de fiesta pues todas las comunas parroquiales de la diócesis de una u otra forma finalizaron el mes de maría dándole un carácter especial a las misas durante este jueves 8 de diciembre con procesiones dedicaciones a la virgen además de invitaciones a colaborar con alimentos para canastas navideñas de las familias más pobres de sus propias jurisdicciones parroquiales así que un exitoso entonces pregrinar se celebró el día de ayer principalmente concentrándose en la comuna de quillón en lo que fue la procesión cierto de la virgen maría y podemos ver a través de nuestra pantalla las imágenes de lo que fue y lo que se celebró precisamente en quillón así que a continuación vamos a cambiar radicalmente de tema porque nos vamos a ir al ámbito político porque así lo consigna hoy la discusión dice fiscalía pide tranquilidad a piñera y asegura que no hay filtraciones bueno el jefe de la fiscalía metropolitana oriente manuel guerra llamó en conversación con radio cooperativa al ex presidente sebastián piñera a que confíe que el ministerio público sabrán resguardar el secreto de la investigación del caso bancar luego de que el propio otrora mandatario acusar a filtraciones desde dicha identidad el ex presidente piñera debiera tener la tranquilidad de que sabemos resguardar el secreto que nos auto impusimos en esta investigación precisamente para proteger la integridad de la misma y para poder realizar las diligencias que nos parezcan relevantes manifestó el persecutor aseguró que la fiscalía no tiene como política filtrar antecedentes de la investigación y nosotros en particular tampoco los hemos entregado a ningún medio de comunicación la información que está en la carpeta la conozco básicamente yo asimismo guerra insistió en que piñera tiene que tener la tranquilidad de que nuestra investigación va a ser objetiva seria y rigurosa las decisiones que se tomen las vamos a tomar sobre la base de los antecedentes que ya vayamos reuniendo sin que haya de nuestra parte ninguna intencionalidad política ni para favorecer ni para perjudicar a nadie afirmó si el día de mañana tenemos que determinar que hay delito cometido por un político de cualquier sector vamos a perseguir su responsabilidad penal y del mismo modo si establecemos que no hay delito o participación criminal seremos los primeros en destacar lo precisó el fiscal filtración luego de que bancar no entregar a la fiscalía los correos del hijo del expresidente sebastián piñera sebastián piñera morel con el gerente general de la empresa nicolás noguera el ex mandatario descartó que oculte información acto seguido el director ejecutivo de la fundación avanza chile gonzalo blumel acusó filtraciones desde la fiscalía eso es un delito en chile nuestra legislación así lo contempla y hay que ser muy cuidadoso en la forma en que esta información se traspasa porque lo que se busca es usar estrategias de investigación que finalmente terminan favoreciendo ciertos intereses y no necesariamente la verdad jurídica que hay detrás de cada caso bueno una noticia que aún se encuentra en desarrollo se va a ir dilucidando por supuesto durante el transcurso de los días pero básicamente la fiscalía pide tranquilidad para el mandatario para el ex mandatario porque asegura que no hay filtraciones bueno cambiando de tema ahora nos vamos a un hecho bastante lamentable porque yo les quiero comentar que dos personas fallecieron por inmersión tanto en san ignacio como en san nicolás así es porque dos personas fallecieron por inmersión en el sector de el laja de pueblo seco un hombre de 41 años identificado como juan marcelo pinilla sandoval perdió la vida mientras se bañaba en las aguas de un canal de regadío el cuerpo fue rescatado por familiares quienes pese a realizar maniobras de reanimación la persona falleció a las 17 40 horas de ayer por otra parte un joven de 34 años que aún no ha sido confirmada su identidad también murió abogado en las aguas del río niuble personal del golpe de concepción se encuentra trabajando en el lugar junto a la brigada de homicidios de la pdi lamentable noticia entonces y volvemos a hacer el llamado a reiterar las precauciones necesarias cierto a poder bañarse solo en lugares habilitados hay que tener mucho ojo también con la corriente recordemos que es muy peligroso estas que se forman como turbinas cierto en determinados puntos de los ríos tomar las precauciones necesarias y por supuesto no ingerir bebidas alcohólicas porque también lo hemos visto que una de las principales causas de las muertes por inmersión son que claro la gente concurre a estos balnearios a pasar tardes agradables con su familia con sus amigos al son de un asadito cierto y también de alcohol y lamentablemente después se van a bañar y pierden por supuesto la vida lamentablemente por inmersión en este tipo de casos así que un hecho lamentable que para las nos sirva a todos nosotros como comunidad como sociedad para poder tomar las precauciones y los resguardos del caso bueno eso ha sido la revisión de la prensa en esta mañana yo les quiero contar que hoy se inaugura la feria arte mix aquí en la plaza san francisco son más de 50 expositores que van a estar durante todo el fin de semana deleitando con todo su arte a todos quienes los visiten habrán talleres de manualidades talleres de mandala un sinfín de talleres también relacionados con el ámbito del autocultivo todo un concepto bastante interesante para que usted se pueda programar pueda salir a disfrutar de una entretenida tarde cierto y también porque no aprovechar de encontrar esos regalos que usted tanto anhela para estas fiestas navideñas y también yo les quiero contar que vamos a estar haciendo un despacho en vivo durante el transcurso de nuestro programa desde la feria arte mix eso a la vuelta de una pausa comercial ya volvemos no 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 Gracias por ver el video.